Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Soy tu broker local en toda la Florida Central, Rodolfo Renwick y estoy en San Clau, muy cerquita de Lake Nona y les quiero presentar el día de hoy unos townhouses fantásticos que están en los 200 bajos, escúchese 200 bajos para 3 habitaciones y 2 baños y medios vamos a seguir la camarita para que ustedes puedan ver parte de la comunidad, está en pleno desarrollo fíjense que tienen garaje, las unidades vamos a ingresar en esta unidad de esquina que está completamente disponible simplemente nos tiene que llamar a Welty Realty al 407-624-8019 al ingresar vamos a ver por acá el pasillo comunica a la cocina y a la sala pero antes quiero mostrarles este medio baño imprescindible para las visitas medio baño a la entrada para las visitas seguimos por aquí caminando el pasillo que nos va a mostrar esta fantástica unidad y quiero que vean la cocina una cocina gigantesca cómoda para la familia para el entretenimiento para que reciban a sus visitas y tengan su casa propia recuerden estamos en febrero del 2021 las tasas de interés están en un mínimo histórico están bajas, 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 bajitas no desperdice esta oportunidad de comprar su casa en estos momentos llámenos para más información les queremos ayudar esta época el año 2020 y el 2021 van a ser recordados por ser los años con las tasas de interés más bajas nunca antes vistas si vemos un histórico hace 50 años es que habían unas tasas más o menos parecidas a las que estamos viendo en estos momentos así que aproveche compre su casa en estos momentos invierta que está invirtiendo en su familia en ahorro vamos a subir para que vean las habitaciones recuerden que estamos en San Cloud cerquita de Lake Nona de la Narcosi muy próximos y les estamos presentando unos Stone Houses que están en los 200 bajos para 3 habitaciones y 2 baños y medios aquí pueden ver esta habitación voy a ingresar por ese baño que ustedes ven ahí ya que es un Jack and Yield que comparten las habitaciones que componen esta unidad quiero hacer un paneo para que puedan ver la habitación que estamos caminando muy amplia el baño que comparten las dos habitaciones con el Jack and Yield como están todos reciban un saludo aquí sigo trabajando por ustedes por toda esa gente que quiere comprar casa en estos momentos y que está buscando las mejores opciones recuerde las tasas de interés están por el suelo y si usted ha escuchado que las casas van a bajar de precio yo le quiero hacer este pequeño comentario después de analizar el mercado con varios expertos prácticamente no hay ningún indicador que diga que las casas van a bajar todo lo contrario los precios de las propiedades están subiendo y quien le esté diciendo que van a bajar le está diciendo algo que no es cierto así que aproveche lo que le ofrece el mercado el mercado ahorita está dando tasas de interés muy bajas bajitas bajitas en dos y algo para personas que tienen excelente crédito así que usted aproveche esa gran oportunidad de comprar su casa este año estamos en febrero del 2021 y estamos caminando estos ton houses maravillosos que están en San Claude muy cerquita de Lake Nona habitación principal es un video de recorrido para que usted disfrute de esta hermosa unidad le quiero mostrar la mayor cantidad de ángulos el walking closet hay dos uno por aquí y otro por aquí estamos en la habitación principal vamos a ingresar al baño de la habitación principal con doble sink y no pierda esta oportunidad les está hablando Rodolfo Renwick quien está por aquí de Wealthy Realty siempre trabajando por nuestra gente por los que quieren la mejor información de propiedades yo soy el broker de Wealthy Realty y estamos en la Florida Central y el día de hoy les estamos presentando información de unos ton houses muy buenos que están en el área de San Claude cerquita de Lake Nona bueno espero que les haya gustado este recorrido de esta unidad de esquina de estos ton houses que están aquí en San Claude cerquita de Lake Nona si usted quiere más información no duden llamarnos a Wealthy Realty yo soy Rodolfo Renwick y nuestro teléfono es 407 624 8019 y recuerde aproveche las tasas de interés que están bajitas y les estoy hablando en este mes fantástico de febrero del 2021 que Dios me los bendiga 407 624 8019 bye chau